Hola amigos de Gamer PC, espero que estén muy bien Bueno amigos, les quiero mostrar algo que seguramente ustedes no han visto Ni siquiera ningún influencer lo ha mostrado Y se trata de cosas exclusivas cargadas a Free Fire Si juegas muy poco en el juego Esta cosa es real hijo Pero muy, muy poco, o sea, si tienes más o menos Un mes, un mes y medio sin jugar Free, dos meses Probablemente te llegue este evento que estás viendo en pantalla ¿Qué se trata? Amigos, vamos a ver de qué se trata esto Bueno amigos, pongan cuidado Cuando entramos a mi cuenta me aparece esto, bienvenido de nuevo Esta cuenta que tengo de Free No inicio sesión hace como dos meses aproximadamente Esta información vale millones Y me dieron unas cosas exclusivas que les quiero mostrar de qué se trata Muy exclusivas, o sea, ningún influencer las tiene Si entramos a colección, vamos a ver algunas cositas que les quiero mostrar ¿Qué son esto? Este fondo, miren Brutal fondo amigos, brutal fondo animado Espectacular, con movimiento ¿Y qué tal? Este es el fondo de oro Pues es el que se regalan Miren, regalan este fondo espectacular Y además regalan este fondo de Bueno, cuando iniciamos sesión Miren, un fondo de oro también Tipo GIF, que se mueve y qué tal Y Pascual, vamos a ver por acá También miren, creo que este pin Como miren este pin de inmunidad También está espectacular Como dije, esto es exclusivo Solamente las cuentas que me inician sesión en Free Hace mes y medio, dos meses Como les dije, no tengo la fecha exacta Pero esta cuenta no entraba hace dos meses Y me salió con esto Está haciéndolo de invitar a un viejo amigo Y acá, como ven, donde dice 14 días Me dan un evento exclusivo Solamente, como les dije Para esta cuenta No para cuentas que ustedes jueguen habitualmente No lo sé, Rick Parece falso Y pues vamos a ver de qué se trata Como me puedo seleccionar Un personaje gratis El que yo quiera Los que veo aquí a la derecha Este creo que llama Steffi Como se llama esta vieja No me aparece No me acuerdo Bueno Yo selecciono aquí un personaje Luqueta Veluqueta Es este Este Wolfram Creo que es Este es ¿Cómo se llama este personaje? Bueno, no me acuerdo Bueno, voy a escoger a Luqueta Que es mucho de estos Son los que más escogen Dice Selecciona una recompensa En este caso me dan Esa XM8 O esta Spaz Vamos a seleccionar la XM8 Puedes seleccionar cualquiera Esto de cabello Esa gorra Voy a seleccionar la gorrita También me dan un torso Voy a seleccionar Este que no tiene camisa Y el pantalón Creo que sale con este Como ven también me dan Unos zapatos para escoger gratis Vamos a ver Cómo se le como Cómo me dan Esto Si tengo que hacer misiones O no Vamos a ver Lo selecciono Y creo que ya me dieron Una Luqueta Lo tengo que hacer misiones Vamos a ver Porque es la primera vez Que veo esto Bueno, aquí me dan La Miren, miren lo que me dieron La MP40 De la incubadora Al azul El primer día O sea, hoy Ya mañana me dan Esto gratis El tercer día Me dan la Luqueta Aunque Ah, bueno No sé si es porque Yo lo seleccioné Aquí me dan un ticket De la incubadora El traje de ninja Y unos tickets Además me dan Esta arma La M60 Esta vez que salgas Permanente Miren Así que los premios Están impresionantes Solamente por Regresar a tu cuenta De free Que no inicias Seguen hace bastante tiempo Bueno, aquí me dan Una promoción Por 25 mil pesos 300 diamantes Creo que esta Esta promoción Esta cajita Vamos a ver Cuáles son las misiones Causar 300 de daño A otros jugadores Lo cual está fácil Completar una partida En cualquier modo Acumular 30 minutos Dentro de las partidas En cualquier modo Y completar 3 partidas O sea, esto Prácticamente lo regalan Estos que son moneditas Para canjear Vamos a ver Por qué podemos Canjear estas moneditas Y se completa Las misiones Para recolectar Registro exclusivo Actualizaciones De parches ¿Qué es esto? No sé Aquí hay unas monedas Token de verano Misiones ¿Dónde está la tienda? Es que no veo la tienda No veo la tienda Para canjear esas moneditas Ah, ya entiendo O sea, las monedas que obtengo Reclamo las recompensas Que están aquí Miren, por ejemplo Luqueta 220 monedas Esta gorra 120 monedas 40 280 160 y 80 Vamos a ver Cuántas monedas me dan Uy, que dan poquitas monedas O sea, que hay que Hay que prenderse duro Hacer todas estas misiones Todos los días Por ejemplo, miren Si hago todas las misiones Hoy me dan 20 más 10 30 Y 5 y 5 40 O sea, que para obtener Luqueta permanente Tengo que jugar unos 5 días Desde el video Lo cual, pues, muchas personas Lo hacen Las misiones están muy fáciles Y pues nada, amigo Ahí está Si no inicia sesión en free Hace más de un mes Entra porque están regalando Personaje, arma exclusiva Bueno, muchas cositas Bastante, bastante interesantes Así que, bueno Nos vemos Ya sabes, amigo Like, comenta y suscríbete Nos vemos en un nuevo video De Gamer PC Like y suscríbete Chao, chao Chao, chao 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 ¡Gracias!